En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa, rezando los laudes del viernes, están en la página setenta y cinco. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana, se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia. Dios con el hombre, todo gracia bajo la luz madrugadora. Oh, la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros, austeros, entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelve a ser pura transparencia bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la mandat que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rosíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renueve por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrías los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán, oh Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada. Entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué no se has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, con nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al limpio del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con la alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo me tiraré en tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Ve al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, origen de nuestra libertad y de nuestra salvación. Escucha las súplicas de quienes te invocamos. Y pues nos has salvado por la sangre de tu Hijo. Haz que vivamos siempre en ti. Y en ti encontremos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Episidia, decía en la sinagoga, Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo recitó de entre los muertos. Durante muchos días, se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios ha sido a nuestros padres, nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, Jesús, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás en cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se aturbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho porque voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. ¿Qué mensaje tan esperanzador? Hay vida eterna. No puede haber una noticia más importante que esta. Desde mucho antes de Jesucristo, desde que el hombre existe, ha soñado con que la muerte no fuera el final. Para él, para los suyos. Ha soñado, ha deseado, ha intuido, pero no tenía pruebas. Era un bonito deseo. Era una intuición y las intuiciones, sobre todo cuando son colectivas, son importantes. Una intuición, hay que decirlo, más femenina que masculina, porque las mujeres sois mucho más intuitivas que los hombres. Tenéis un sexto sentido para intuir que los hombres tenemos menos desarrollado. Pero era una intuición. Con Cristo ya no es una intuición, es una demostración. Hay vida eterna. Ha resucitado, es lo que celebramos en Pascua. Hay vida eterna. Y eso cambia completamente el panorama de la vida. Santa Teresa de Jesús decía, y ella sabía por qué lo decía, pensad que, por ejemplo, estuvo acusada por la Inquisición, por lesbiana, en aquella época. Santa Teresa de Jesús decía, la vida es una mala noche en una mala posada. Es tan rápida la vida, tan rápida. ¿Se te va tan rápidamente? ¿El tiempo huye tan veloz? Para ti, para ti, muchos de los que estamos aquí, seguramente aún recordamos cuando teníamos no solamente 20 años menos, sino 20 o 30 kilos menos. y nos consuela un poco ver fotos que ya no volverán. También es rápida para los tuyos. Situaciones personales, situaciones colectivas, situaciones de tu país, angustias, angustias en España, angustias de lo que puede pasar en nuestro país, tal y como está la situación política, angustias sobre la Iglesia, angustias, preocupaciones familiares, personales, angustias. Pero hay vida eterna. Es que no hay que olvidarlo nunca. Hay vida eterna. Repito, esto es una mala noche en una mala posada. Si perdemos la perspectiva global, la eternidad, te aferras a los instantes. Quieres sacarles el máximo jugo y entonces es cuando pierdes esos instantes. Porque al querer sacarles el máximo jugo caes en el hedonismo, en la búsqueda del placer por el placer, olvidando que hay vida eterna. Naturalmente, no es gratis total. No es café para todos. Si para todos hay café, pero no será el mismo. Hay vida eterna. Y Jesús dice, ya sabéis, el camino. Tomás, Tomás, apóstol, Tomás, que después fue mártir, pero que debía de ser un poco simple, porque le contesta al Señor, y no sabemos ni a dónde vas, a esas alturas. Jesús demuestra una vez más su paciencia, divina, infinita, en lugar de enfadarse con Él, le dice, tanto tiempo conmigo, ¿no? Pues ya sabes cuál es el camino. Y da una frase preciosa, de las poquísimas veces en que Jesús dice algo de sí mismo, casi siempre eludía y hablaba porque no quería comprometerse, porque no había llegado su hora. Cuando, dinos lo que eres, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Bueno, en este caso habla de Él. Yo soy. Ese yo soy hace referencia al yo soy de Yahvé cuando habla a Moisés en la zarza que arde sin consumirse en el Sinaí. Yo soy. Yo soy Dios. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Es decir, Jesús es la senda por la que tenemos que atravesar. No podemos llegar a Dios, no podemos llegar a la vida eterna con Dios si no atravesamos el camino que es Jesús, si no recorremos el camino que es Jesús. Jesús es el camino y en ese camino de Jesús entran muchas cosas, entran momentos de maravilla, de luz, de paz, de tabor, de tabor. Maestro, que bien se está aquí, de tabor. Y entran momentos de cruz, entran momentos de luz y entran momentos de oscuridad. Ese es el camino de Jesús, es el camino que Él recorrió. Jesús es el camino, pero es un camino que se reconoce por la verdad. Si no hay verdad, no estás con Jesús y además no es mi verdad, tu verdad, su verdad, nuestra verdad, la verdad de la mayoría, la verdad de los votos, la verdad de lo que ha aprobado un parlamento, es la verdad. La verdad solo puede ser una. Solo una. No hay una verdad al 50% y no hay una verdad al 99,9%. No. La verdad solo puede ser una. La verdad. Y la verdad es una persona. Una persona que enseña, pero también una persona que vive. La verdad es Jesús. El camino, la verdad, y solamente a través de Jesús, camino y verdad, llegamos a la vida, a la felicidad, aquí y en el cielo. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Hay vida eterna. Si perdemos esto de vista, es horroroso. Repito, en las circunstancias normales de la vida normal y más aún cuando las circunstancias son agobiantes, dificilísimas, para ti, para los tuyos, para tu patria, para la iglesia, hay vida eterna, hay vida eterna, y Jesús es el que nos conduce a la vida eterna, y solo Jesús, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús. Fuera de esto, es decir, un falso Jesús, un falso Cristo, o dicho de otra forma, una verdad cortada, una verdad parcial, una verdad contada a medias, una verdad de la que suprimimos todo lo que no nos gusta escuchar, o todo lo que nos cuesta llevar a la práctica, ese camino ya no es el camino de Jesús. Y por lo tanto, si no es el camino de Jesús, es el camino del demonio. No hay una vía intermedia. O estás con Cristo, o estás con el demonio. O estás conmigo, dijo Jesús, o estás contra mí. O estás con Cristo, aceptándole a Él con todo lo que significa, con la verdad que es Jesús, o estás con el demonio. Las consecuencias son evidentes. Todos aquellos que no predican al Cristo íntegro, al Cristo verdadero, al Cristo de los evangelios, todos esos, quizá no lo sepan, pero están haciéndole el juego al demonio. Digámosle, por lo tanto, al Señor hoy, porque lo necesitamos, y dígámoselo todos los días, porque lo necesitamos. Señor, yo necesito la vida eterna, necesito la felicidad que Tú me das, necesito tener esperanza para poder seguir luchando. Necesito, Señor, recorrer Tu camino, recorrerte a Ti, que eres el único que me puede llevar a la felicidad verdadera, a la vida. Que así sea. Por la santa iglesia de Dios, por el santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, especialmente donde está más amenazada. Por la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, por la situación terrible que se vive en África, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que recorramos el camino de Jesús, con Jesús y por Jesús, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de Tu pueblo que confía en Tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te pedimos, Señor, que en Tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de Tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria, os anda en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os anda en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu lesa extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, difuntos de la familia Nieto. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Señor, y se les nieos Amén. 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 a los que has salvado para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu hijo podamos alegrarnos en su resurrección por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz dios te salve reina y madre de misericordia dios te salve a ti llamamos los desterrados a ti suspiramos comiendo y llorando en este barrio de las ruedas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a esos fruto bendito de tu vida o clementísima o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén